Lo mejor es cancelar la presentación y votarlo de una vez. Mati, hay que esperarlo un poco más. Voy a hablar con el chichero ese para que se largue de una vez. ¿Qué tal, Armando? ¿Listo para brillar? Por supuesto. Una trampa. ¡Míner está borracho! Así no puede ni cantar. ¡Huyer ha llamado a la otra banda! Le podría poner fin a su carrera. ¡Dale otra dosis! ¡Duérmelo! Pero Davis Orozco no puede salir limpio de esa fiesta. No te pierdas tu nombre y el mío. ¡Ay, estrellito! Que lo arruiné todo. ¡Yo lo arruiné todito! Hoy, inmediatamente después de Al Fondo Hay Sitio por América.